Ahora, y aquí hasta allá, por la paz, por la alegría, levantamos las palmas arriba todo el mundo. ¡Tú, tú, 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 tú. ¿Qué te parece, qué te parece? Estos son aquí los años chicos de Alaska. ¿Qué te parece, qué te parece? Estos son aquí los años chicos de Alaska. ¡Gracias! 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 De ti me enamoré Sé muy bien que estás con él Pero aún así yo lucharé Lucharé, lucharé Lucharé, por tu amor yo lucharé Y aunque me cueste la vida Pero al final tú eres mi charla Lucharé, por tu amor yo lucharé Y aunque me cueste la vida Pero al final tú eres mi charla Como te quiero mi amor Como te quiero Por eso lucharé Lucharé, chiquita Para mi amor Te amo Te amo Hey, hey Surgando, hey Surgando, hey Hey, hey, hey Tienes que cuidar de tu cariño Sin tu amor Es mi vida Si no estás Daría todo por ti De ti no haya mujer De ti, de ti me enamoré Sé muy bien que estás con él Pero aún así yo lucharé Lucharé, por tu amor yo lucharé Y aunque me cueste la vida Pero al final tú eres mi charla Lucharé, por tu amor yo lucharé Y aunque me cueste la vida Pero al final tú eres mi charla Como te quiero mi amor Lucharé, por tu amor yo lucharé Lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final tú eres mi charla Lucharé, por tu amor yo lucharé Lucharé, por tu amor yo lucharé Pero al final tú eres mi charla Toma te quiero mi amor Uh, uh, uh Hadasska Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Tienes seguidito fuerte Vamos a propagar Mira cómo baila el dicho Mira cómo baila el dicho Mira cómo toca Sergio Mira cómo toca Sergio Mira cómo toca Sergio Y ahora, mira como baila Mario Mira como baila Mario Mira como baila Mario Y toda esta gente de la paz Sigue gozando Sigue gozando ¿Dónde están los solteros? A ver Cuando yo diga